Hey, gente, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa de espías favorito. Estamos aquí, en la maquina del piso de arriba, viendo qué hacen los chavales ahí en su tiempo libre y tal. Que tenemos tú como las grabaciones de ocho meses atrasadas y tal. Esta es del nueve ya. Este soy yo. Te ves a ti mismo durmiendo en la cama. Que me estás con timer. Hay que sentar en tu habitación. Se acercó a la cama y se inclinó. ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video. Esta es del 9 también. La habitación de Mitsuru. Joder, la habitación de Mitsuru, tú. Parece un... Eh... Por la sala de reuniones de arriba, ¿no? ¿Por qué coño quieres tres sofás en tu habitación? Una ducha. Gente, pongan la cámara de la ducha. Se puso bueno el juego, de repente. Ahem, ahem. Se sentó en el sofá cubierta por solo una toalla de baño. Se hace poco tiempo, en la calle de bus. Además, no puedo recordar que tú no te has dado cuenta. Bueno, no es esto, pero... Como que vamos a ver? La habitación de aquí... ¡Suscríbete! 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 ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Suscríbete! ¡No se te va a perder la noche! ¡Suscríbete! Aquí, ¿eh? Podía haber apuntado bien un poco el cabrón. En fin. Hay más grabaciones, ¿o qué? Gente, se terminaron las grabaciones. Vámonos. Tocaba capitulillo entero. Hay dos horas de grabación. Todo uno se le puede olvidar, ¿no? Ver las grabaciones. Que es de noche ya, me voy a dormir. Un poco de estudio antes de dormir. Va a ser el pibe listo. Aunque ya soy el pibe listo. Pibe más listo a la tierra. Ahí sube el académico siempre. No tengo sueños. Una asistecita, gente. Apetecía una asistecita. ¡Ey! ¿Cómo estás? Bastante bien. ¡Ja! Eso es genial. Yo también. Hagámonos cargo de la siguiente sombra. Hagámonos del mundo a un lugar mejor, ¿eh? Almuazo. Ojito. Por fin hacemos algo en el almuerzo. Venga alguien. ¡Vamos! Gente, se puso bueno. Vamos a un lugar. Siempre, siempre. Es hora de clase. Nos va hasta luego. Va, gente. Se puso bueno el juego otra vez. No pasa nada. Ya pensé que se me iban a estancar. Y todos los social links. Como me dijo el día. Vale, tremendo. Pues vamos a buscar un poco lo que viene siendo Yuko y tal. Vamos a ver. Gente, hoy sí. Hoy sí. Hoy hay... Hoy subimos de nivel en el rango. Estamos en el 9 ya, creo. O en el 8. No me acuerdo. Un poquito de café. Siempre entra. Odio el café. O sea, la última vez. Lo siento. Lo que pasó fue extraño. Podemos olvidarlo. No te preocupes o olvidar qué. Difícil decisión, gente. Vamos a guardar estado. No te preocupes. Vamos con no te preocupes. ¿Qué? ¿Quieres decir que no te molestó? Estuve despierta toda la noche pensando que sí. ¿O olvidar qué? Oh, si no lo recuerdas es incluso mejor. Ah, el poder de los Save States, gente. Tan embarazoso solo pensarlo. Quiero hablar de algo diferente hoy. Se endereza el socio. ¿Recuerdas lo que te dije en Pato Loco? Como el señor Ekoda me lanzó una reprimenda por mi examen de literatura clásica. En ese momento solo quería graduarme e ir a un colegio comunitario. Pero después de entrenar a esos chicos me empecé a dar cuenta de algo. Disfruto ayudando a los que están dispuestos a darlo todo. Adivina qué quiero ser. Podría ser todos, gente. Un poquillo de guardar estado. Una instructora, diría yo. Un poco de... Gente, un poco de una instructora, ¿no? Sería la respuesta correcta, yo creo. Casi de cerca, o casi lo tengo. Bueno, va, parece que está bien, gente. No hay ningún problema. Dice que está de ánimo. Todo correcto, la verdad. Entrenadora para los atletas. Bueno, entonces no era ninguna de las que salían ahí. Era entrenadora de atleta, ¿no? Ahí decía atleta. No es lo mismo un atleta que el entrenador de un atleta. Son dos cosas totalmente distintas. Bueno, los entrenadores de atletas suelen ser antiguos atletas, ¿no? Creo. Tienes que monitorear la dieta de cada uno y ayudarlos a crear un plan de entrenamiento. Iré a una escuela profesional cuando me gradúe y trabajaré después de conseguir mi certificado. Entre los requerimientos de educación general y las clases de entrenamiento con mi guía personal suma más de 350 horas. Buah, ni que fuera el Persona 3. Pero eso, por eso voy a empezar a estudiar de inmediato. Mejorar mi forma de escribir es mi primer objetivo. Me tomó tres noches terminar ese ensayo de tres páginas. Aprendí mucho sobre esos chicos cuando comencé a entrenarlos. Estaba pensando en cómo entrenaría a mis propios niños algún día y no tenía la más remota idea de cómo hacerlo. Bueno, todo eso cambió. Si no hubiera estado conmigo, no estoy segura de poder haber entrenado a esos niños. Tampoco hubiera pensado sobre mi futuro. Así que gracias. Pues agradecida su relación más fuerte ahora. Gente, no hubo cositas interesantes aquí. Puro desarrollo de personaje, pero nada de cositas interesantes. Faltan cositas interesantes por aquí. Un poco de vínculo nivel 9. Alcano Fuerza. Nos tenemos ahora todos fuertes. El próximo persona del Alcano Fuerza que saque va a estar tremendamente fuerte. Bueno, me tengo que ir. Tengo que estudiar. Desame suerte, Shin. Suerte. Y tal. Un poco costoso, la verdad. La etapa 9. Próximo domingo parece ser el día. No hay nada que preocuparse. Estoy seguro de que estaremos bien. Bueno, voy a contar conmigo. Gente, el próximo domingo se vienen cositas. Un minuto. ¿Soy yo? ¿O Yori suena serio para variar? Se puso a serio el Junpei. Ey, ¿qué se supone que significa eso? Gente, vamos a hacer... Vamos a rushearnos la semana. Quiero hacer el combatillo. Otra vez me ha pasado entrar dos veces por la puerta. La puta madre. Vamos a dormir aquí y tal. Un poco. Estudiar. No dormir, gente. Son cosas distintas. Pueden parecerse y tal. Pero no es lo mismo. Del todo. Un poquillo de jueves. Jueves 1. Pues si de casualidad hay una conversación mientras vamos a entrar a la escuela. Tenemos que usar ropa de invierno desde ahora. Es tan pesada que me duelen los hombros. Hostia, llevan armaduras. Pero revisando en el bolsillo encontré algo que había perdido y no podía encontrar en ningún lugar. Mis hombros me duelen también. Además, escucho voces raras. Me dio dolor de cabeza. Posesión. No, tienen esquizo, gente. Finalmente les puedo contar sobre Masamune date hoy. No Masamune fecha. No pude dormir nada de noche. Estaba demasiado emocionado. Empezamos por la vida más temprana de Date. En el año 1567 en el castillo Yonezawa. Tienen muchos sueños. Cerralos. No, quiero escuchar del Date. A la edad de 15, Date emergió victorioso en su primera batalla. Luego su poder comenzó a surgir y crecer. Nos quedamos sin tiempo. ¿Cuál es su siguiente clase? Composición. Tendré que hablar con la señorita Toriumi después. El mítico profesor. El mítico profesor. En verdad, no. Está todo interesante el tema. Que se joda el siguiente. Tengo clase a la siguiente hora, pero me voy a quedar aquí. Y tal. Será mejor que le compre un poco de tarta. De todas formas, continuemos. Te sacudiste los softwares de la clase entera. Las clases en persona 3 duran un total de 15 segundos. A no ser que vayan sobre imagen. Entonces duran putos 15 minutos. Pero en la vida real, ¿sabes? Es un montón. Son muy largas. Ahora todo el mundo va de invierno, gente. Yucari. Creo que no ha cambiado nada, ¿no? Ah, bueno, sí. ¡Uy! ¡Salgamos! Lo siento. Quizá en otro momento. No quiero que comience ningún rumor sobre nosotros. Joder, gente. Bastante... Bastante mierda. Vamos a invitar a Aegis, ¿no? La luna estará llena de nuevo. ¿Conseguiste ítems y equipamientos? Si no, debería ser al centro comercial inmediatamente después de la escuela. Pues a ver qué hacemos hoy. Un poquillo de Chihiro, ¿no? A ver si desestancamos el social link aquí, que está un poquillo, ¿no? No lo vamos a desestancar, parece, gente. No se desestanca una mierda, gente. Creo que nos hemos quedado ahí para siempre ya. No subimos de ese nivel. No pasa nada. Porque la minita God es Yuko, gente. Pero bueno, otra noche. Vamos a ver si vamos al centro comercial. A ver si está nuestro hombre, el Yoshiki Tanaka, ahí un poco. Escribiendo novelas y tal. Tenemos otro empresario, pero no es la misma persona. Es otro tío. Así que ya que estamos aquí, vamos a ir al café o algo. Que sube carisma esto, si no recuerdo mal. Así que subiendo carisma, gente, podríamos ir con Yukari. Que supongo que tendrá algún social link interesante, ¿no? Aunque no lo vayamos a elegir como minita el juego y tal. Pues coño, habrá que hacer social link, ¿no? Que es un personaje importante. Hoy no hubo clases ni pollas. Hoy como bueno, hasta luego. A Kazushi y tal, te pasa algo, tío. Hoy sí que viene. Hoy sí que viene. Hoy sí vino. Dice ahí que su relación está a punto de fortalecerse. Porque a mí realmente no me interesa demasiado hacerla... Fortalecer ahí la relación con el Notas este. Pero bueno, gente, no pasa nada. La luna llena es pasado mañana. O sea, hoy sería la última noche para hacer cositas. Creo que vamos a ir al centro comercial. Vamos a gastarnos unos dineritos en bufear personas aquí en el arcade. Gente, quiero un mini Jack Frost. Puta mierda la grúa, tío. Nunca funciona esta mierda, ¿eh? 200 yenes. Lo puedo intentar todas las veces que quiera. Esta grúa de mierda, tío. Quiero un mini Jack Frost. Va, tengo mucho dinero. Podría intentarlo de forma infinita. Gente, avance rápido. Avance rápido. Y... Y grúa. Joder. Acabo de aprender a usar el TP. Gente, un poco de... Avance rápido hasta que lo pillemos. Gente, no. No lo... No funciona la grúa, ¿eh? ¡Ey! Gané. Vamos. El avance rápido. Habríamos estado unos 5 minutos haciendo esa mierda. Casa del terror. Golpea al topo. Vamos con un golpe al topo que te sube la velocidad de los personas. Que no estoy muy seguro para qué coño sirve en este juego. Pero hay velocidad. Sábado. Esta noche va para dormir, creo. The Lost. La serie. Ha estado aumentando en cantidad. No me di cuenta. No puedo explicar por qué. No te he preguntado por qué. Me he dicho que no me di cuenta. Porque era la otra opción. Me estás dando la... No me estarás dando una falsa adaptividad, ¿eh? María Bandido. No puedo explicar por qué. Pero nuestra prioridad más alta debería ser eliminar a las sombras restantes. La luna llena será mañana. Las acompañaré en la batalla. Épico. Espero que no hayan olvidado que los exámenes comienzan dentro de 10 días. Una semana a partir del martes. Si esta clase no lo hace bien, será mi culpa. Así que es mejor que todos te estudien. Bueno, ahora vamos a la página 125. Ahora sale alguno. Dice, por qué otra ahí. La generación más joven universitaria está creando su propio lenguaje en el ciberespacio. Lemao. No soy una nerd de computadoras. Ni siquiera sabía que podía jugar juegos online en ellas. Gente. Gente, ¿es esto una refe? ¿Es una refe a la señora del LOL? ¿Puede ser? Aunque he de decir que no conozco... Que conozco muy bien el Lit Speak. Ustedes usan en internet. Lit Speak. Nunca había escuchado ese término. Es un término de verdad. Es muy útil. Gente, puede ser que esta sea la profesora que está detrás de la minita del LOL. Tengo hasta mi propia jerga en internet. No solo es totalmente ilegible. Es imposible saber cuándo son cosas sin sentido y cuándo son frases sin sentido. Con mi talento en la criptología podría ser un espía del gobierno. Sí, a eso que debería haberme dedicado. Gente, no os hagáis profesores si no os gusta ser profesores. De hecho, no os hagáis nada si no os gusta ser eso. En plan, ¿qué cojones? Vamos a volar la partida un poco y tal. Esto llevo de vídeo. 15 minutos. Un poquillo de pasillo. Hay gente un poquillo más. Hay que pushear el social link, gente. Hay que sacarlo adelante. Airear un poco el programa de entrenamiento de este atleta. La gente pasa a nosotros. Hoy toca dormir para ir descansadito a la luna llena. Para que no nos destrocen y tal. Así que voy a la cama. Y voy a dormir. En la cama. Que es lo que se suele hacer en la cama. Esta noche habrá luna llena. Una poderosa sombra. Parecerá. Diste que te quedarás en casa. Vale, pero puedo jugar al LOL. No. Te quedas en casa todo el día sentado en el sofá. Así es como se agarra fuerzas, gente. Sentáis en el sofá todo el día. Esta es la forma. Sala de comando. Fuka ha evocado al Lucía. Están en busca de la posición de la sombra. Todos están observando. Expectantes menos Shinjiro y Ken. No están en ninguna parte. Joder, están jugando al League of Legends. He localizado al objeto. Está hablando. No tengo que hablar. Yo me callo. Me callo. Me callo, entonces. ¿Esto es 10. ¿Esto es 10. ¿Esto es 12. ¿Esto es un poco más? 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 Me encanta. Totalmente dentro del personaje. Si Junpei no fuera japonés sería mexicano. Ok, hay dos enemigos, nada malo. En el pato loco. Hay una montaña rusa, gente, suena como una montaña rusa. Dos sombras gigantescas aparecieron en las cercanías frente a la estación. No me iréis a meter a un combate sin Ken, ¿no? Porque si me meto un combate sin Ken igual me muero un poco. Gente, no tenemos a Ken. Estamos jodidísimos. Vale, plan Mitsuru. Aegis. Equipo. Un poco de equipo. Vale, ¿a qué nivel tenemos a la gente? Yukari está al 15, o sea, no. Junpei está al 22, no. Akihiko al 28, no está mal. Koromaru. Koromaru está al 34. Vamos con Koromaru. Claro, es que me han quitado los dos personajes más fuertes, tío. Me cago en Dios. Vamos, vamos con el perro. Lo mejor que tenemos. Y ya estaría. Ahora tengo que darle al listo, ¿no? ¿Por dónde voy, gente? Enfrente de la estación. ¿Y eso es por aquí o no? No sé. Todo listo, listísimo. Vamos allá. Buah, tremendos bichos. ¿Qué está haciendo, qué está haciendo? No, no, no. No me vengas haciendo cosas raras en el primer turno, ¿eh? Lo volvió invisible al otro, ¿qué? 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 Ay, qué cojones. Un poco random esto, ¿no? No puedo creerlo, ¿no? Lo volvió invisible al otro, ¿qué? Al perro ese mecánico. Pero bueno, gente, para ver este increíble combate tenéis que esperar el siguiente capítulo porque me voy. Adiós, gente. Buenas noches. Rayos, las RPOP. Pro se ha gustado. Me voy a dar 10. Eso, rayos, las RPOP otra vez. Adiós.